Vamos a estar presentándonos el domingo 29 a las 19 horas en el Centro Cultural. Vamos a estar tocando las canciones de lo que es nuestro nuevo disco, que será editado ahora en la segunda mitad del 2014. Y muy contentos de poder estar acá en San Carlos, gracias al auspicio y el apoyo de la Municipalidad de San Carlos Centro, que hace posible que podamos hacer la presentación. Bien, la entrada es gratuita. La entrada es libre y gratuita. Contame qué es Moblux. Bueno, Moblux es una banda que hace mucho tiempo que está, de hecho hace 15 años que vienen tocando. Han tocado en muchos lugares, acá en Argentina, también han hecho presentaciones en el exterior. Tienen 140 shows en Estados Unidos y Canadá. Y han tocado con grandes artistas acá en Argentina, como Papo, Botafogo, Huff. Y en el exterior han tocado con músicos también muy interesantes, como Bobby Rush y Edgar Winter, en festivales y demás. Tienen ya muchos discos grabados y bueno, desde hace un año que estoy incorporado a la formación. Y bueno, muy contento con la posibilidad de poder estar tocando blues. Y también, digamos, con la recepción que me dieron los chicos, nos hicimos muy amigos. ¿Cómo fue ese film? ¿Cómo se creó esa relación? Bueno, de hecho, o sea, yo ya venía tocando con Sebastián Casis, que es el bajista de la banda. Veníamos haciendo un dúo acústico, se llama Acusticlásicos, que lo seguimos haciendo. Y bueno... Vos tocas la viola y le contamos a la gente. Claro, soy guitarrista y cantante. Sí. Y la cuestión es que venimos trabajando hace tiempo, hace dos años, y nos llevamos muy bien. Como que en ese tiempo que estuvimos trabajando y tocando, nos dimos cuenta que había buena química, y empezamos a hacer canciones, y la idea de un comienzo era hacer una banda nueva, y por esas cosas, digamos, de la vida, ellos empezaron a ver así, como Blu, como estaba, y dijeron, bueno, sumate y arrancamos. Y bueno, estuvimos trabajando durante muchos meses en canciones nuevas, y tuvimos la oportunidad de grabarlas en Santa Fe Recording, en Santa Fe, y pudimos traer a un productor norteamericano, que se llama Kirillano, con mucha experiencia, fue realmente una experiencia muy grata, poder trabajar con el tipo. Kirillano trabajó con grandes artistas como Miles Davis y Plácido Domingo, o sea, es un tipo muy copado, estuvo involucrado en proyectos que tienen seis Grammys en su carrera, ganados, y disparó, digamos, la banda a otros lugares, y es como que todos dimos el 200%, digamos. Entonces la grabación está muy interesante, y va a ser editada dentro de poco, digamos, y todo el motivo de la gira de esto es para que esto saca adelante. Bien. Este material nuevo grabado, lo van a presentar en el domingo. Vamos a estar presentando canciones nuevas. ¿Todo en castellano es? La grabación tiene, es una mezcla, digamos, por cuestiones que va a ser editado también en Estados Unidos el CD, y entonces como que se ha grabado mitad y mitad, pero aquí en Argentina vamos a tocar, la mayoría de los temas son todos en castellano. Hay algún estribillo o algo en inglés, así como, digamos, para darle un toque. Un color. Sí, un color, pero es como que cuando estamos acá siempre hay que tocar, digamos, en castellano. Un color. Un color. Un color.